El menisco es un cartílago que permite el deslizamiento de la mandíbula con el hueso temporal. El músculo terigoideo externo y el tejido retrodiscal controlan al menisco durante el movimiento de apertura y cierre. La apertura de la boca consta de dos fases, rotación al inicio y traslación al final. El menisco debería acompañar al cóndilo de la mandíbula durante todo el recorrido del movimiento, pero en ocasiones el menisco se desplaza y generalmente hacia adelante lo que ocasiona un incorrecto movimiento del cóndilo con respecto al menisco, generando dolor al movimiento por compresión del tejido retrodiscal y chasquido articular por pinzamiento meniscal. A la larga esto puede acarrear bloqueos de la mandíbula y degeneración de la articulación. Si sufres este problema te sugiero que acudas a un osteópata oficio que te pueda ayudar y así no experimentes complicaciones de tipo artrosis en el futuro.